Bienvenido y bienvenida a este nuevo video donde, bueno, antes que nada voy a presentarme, yo soy Agustín de Simone, tengo 16 años, estoy metido en la inteligencia artificial, tengo mi startup que se llama Combined Solutions y bueno, entras a este video, que es lo que más importa, entras a este video sea porque querés mejorar tus notas, porque te va mal en la escuela o en la universidad y querés que te vaya mejor, o que te va bien pero querés que te vaya un poco mejor, o la otra también es que, bueno, por problemas de tiempo y demás no alcanzas a veces a estudiar de una manera efectiva y nada, eso es lo que vamos a estar cubriendo en este video, te voy a ver cómo con inteligencia artificial podés acelerar este proceso un poco y que sea también un poco más entretenido y nada, la primera parte bien cortito te voy a mostrar algunas de mis notas, que algunas obtuve utilizando este método donde uso la inteligencia artificial a favor para estudiar y nada, después también te voy a hablar un poco de una práctica que también hago, que te va a recontrarse el ritmo más probable y nada, pasemos eso, ahora te muestro eso. Bien, ya estamos acá con las notas, bueno, acá el otro día me saqué un 9,61 en inglés, acá, bueno, un 9,75 en química, después acá otro 9,84 en inglés, después esta era una prueba de historia, me sacó un 8, luego acá en política y ciudadanía me sacó un 9, acá en derecho me sacó un 10 y bueno en micro y macro economía me sacó un 8, nada, a ver me quiero, quiero también un poco grabarme, no sé cómo me veré, ahí va, bueno eso fue como para mostrarte un poquito, digamos los resultados que he obtenido utilizando esta técnica y otras más y bueno ya para como te demostré que lo he utilizado y que me sirvió, vamos a pasar a cómo hacerlo, ¿vale? Ya estamos, ahora sí, perfecto, bien, bueno, probablemente te sientas identificado con lo que te conté al principio y seas un estudiante, chico o chica, no importa, y tengas las ganas de o graduarte, o sea, terminar la universidad, la primaria o la secundaria, tus estudios básicamente, para hacer esto es necesario, este sos vos, para hacer esto es necesario hacer algunas pruebas, algunos exámenes, como le quieras llamar, sean orales, escritos, no importa, y para pasar estos exámenes vos tenés que estudiar, sea del material que te suban ahí los profesores, libros, etcétera, o también videos de YouTube puede ser, que eso lo hace todo el mundo también, bueno, como te pasará, el tío que a mí también me pasa, tendrás varias materias, matemática, después acá literatura, geografía, historia, inglés, y acá química, que se pareja a Walter White, bueno, esto obviamente te puede limitar, porque son muchas materias capaz, y también algunas que no te gustan, ¿viste? Bueno, esto te va a dar un problema de tiempo, donde no vas a llegar a, en algunos casos, si tenés una mala estrategia de estudio, no vas a poder llegar a estudiar para cada una de las materias, por lo que vas a desaprobar, y después te va a ser más costoso el poder terminar el año, por ejemplo, o pasar el semestre, el trimestre, lo que sea, después, como tenés tantas materias, y tenés una mala organización, querés hacer todo, todo, todo a la vez, esto se llama multitasking, y hay gente que piensa que al hacerlo, hacer varias tareas a la vez, es algo útil y productivo, pero realmente no lo es, es incluso peor, bueno, para evitar esto, o sea, lo que te va a pasar es que te vas a terminar cansando, vas a tener la cabeza quemada, y no vas a poder haber estudiado, efectivamente, y no te va a ir bien, te digo por qué me han pasado también, bueno, el deseo, o sea, las ganas de pasar el año siguen ahí, bueno, por eso ahora te vengo a ofrecer una solución mágica, que tiene que ver con inteligencia artificial, y tenemos la parte gratis, y la parte paga, que la parte paga tampoco es mucho igual, te voy a, para que lo entiendas, y te des una idea más o menos de cómo va a ser el video, te voy a explicar primero la parte paga, cómo configurar todo, y cómo hacerlo, y después te voy a enseñar, para aquellos que no quieran pagar, sea por el motivo que sean, o que no puedan, les voy a mostrar la parte gratis, ok, obviamente la paga va a tener sus beneficios, bien, vamos a empezar con la paga, acá, bueno, hice un chatbot, así, digamos, para una prueba que estuvo hace poquito de literatura, donde le puse toda información de los temas de la prueba, y le puse profesor de literatura, lo llamé Adolfo, bueno, acá este profesor de literatura, bueno, a mí me costó 20 dólares, el pagar el GPT 4.0, para hacer el bot, ok, esto vas a echar GPT, lo buscás, mira, ahora te muestro que lo tengo, y acá lo tengo, ¿lo ves? Mira, profesor de literatura, acá adentro tiene toda la información, pero ahora vamos a pasar a eso, esto lo voy a cerrar, sale 20 dólares el pagar el GPT 4.0, que nos va a permitir hacer GPTs, con toda la info que queramos, después, igualmente, ya GPT 3.5, si todavía no conoces el GPT, ahora te cuento un poquito qué es, pero si lo conoces, que es lo más probable, bueno, el chat GPT 3.5, si lo prompteamos bien, o sea, es decir, si le damos buenas instrucciones, nos va a poder dar buenos resultados, y nos va a poder ayudar de todas maneras, obviamente no va a ser lo mismo que el GPT 4.0, que es el que estaríamos usando acá, pero, bueno, es gratis y lo podés utilizar cuando vos quieras. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de cómo hacer todo esto, como te comenté, vamos a empezar con la parte paga, primero que nada, vas a buscar chat GPT en el buscador, o sea, Google Safari, no importa, y vas a ponerte login, o te vas a registrar si no tenés cuenta, si no sabés lo que es chat GPT, es, digamos, una plataforma donde vos podés hablar con un robot, si es que no estás muy familiarizado con el tema, y el robot este, que se llaman LLMs, que son Large Language Models, o lenguajes, no, modelos de lenguaje largos o extensos, tiene una base de datos, es decir, todo lo que tienen como el cerebro suyo de cerebro, de cerebro, no, de robot, tiene muchísima información de todo internet, hasta cierto punto. Bien, voy a poner mi cuenta, acá ustedes hacen la suya, voy a elegir esta de acá, bien, 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 bien. Bueno, una vez que están dentro, les va a aparecer acá el 3.5, pero también les va a aparecer Upgrade o algo así acá arriba, y se compra en el GPT 4.0. Una vez que lo tengan, van a desbloquear la parte de los GPTs, que en los GPTs van a poder crear el suyo, y es lo que vamos a hacer. Entonces, nos vinimos acá para ChaGPT, ponemos crear, y ahí va. Bien, vamos a ponerle nombre. Vamos a hacer otro de literatura, que ya tengo ahí un poco cosas preparadas. Suponiendo que tenés un examen para literatura, vamos a hacer esto. Vamos a ponerle Raúl, profe de literatura. Descripción, Raúl es un profesor personalizado de ayuda con toda tarea y examen de su materia. Bien, acá en Knowledge lo que van a hacer es, por ejemplo, en mi caso yo tenía que estudiar ciertos temas como Todorov, que decía sobre la literatura fantástica, etc. No quiero entrar a mucho detalle. Y bueno, ahí lo que hice fue cargarle el material, busqué Todorov acá, me lo descargué, que lo hice acá, lo tengo en esta carpeta de acá. Vengo por acá. Todorov, sé de la literatura. Y ahí va. Bueno, una vez que tenés todo el PDF, fíjate que acá está toda la información de nuestro Todorov. También puede ser de otra materia, vos andás fijándote lo que necesitas. Esto lo cerramos. Y acá lo que hacemos es, upload files, una vez que lo tengas descargado. Y acá lo que voy a hacer yo es buscar literatura. Todorov acá. Le pongo a abrir y ahí ya se está subiendo la base de datos. Bien, bien, bien. Esperamos un poquito. Que son como 300 páginas. Mientras tanto lo que vamos a ir haciendo es abrir otra página de acá de ChagPT. Vamos a poner el 4.0. Y vamos a pedirle que nos haga... Bien. Podrías hacer una imagen super realista de un profesor calvo y anciano que enseñe... No manda la N, no es que sea burro. Y que enseñe literatura. Literatura. Vamos a agarrar esa imagen, la que nos dé. Y la vamos a utilizar acá. A ver, a ver, a ver. Esto se está subiendo esto. Bien, ya se subió ahí el PDF. Esto se está haciendo la imagen, ¿ok? Vamos a poner... Eres Raúl. Un profesor. De literatura. Literatura. Ofreces... Asesoría, no. Ofreces asistencia uno a uno. Con todo aquel que hable... Que hable contigo. Tu función es entonces... La de ayudar a las personas que busquen... Una de las personas que busquen aprender sobre tu materia. Tendrás acceso a... Acceso a... Documentos y recursos materiales para responder a sus dudas en específico de ser necesario. Bien. Perfecto. A ver, ahí se guardó. Bien. Acá nos habrá creado la imagen, sí. Bien. Bien, me gusta. Está bueno. Guardamos imagen. Vamos a poner guardar imagen. Guardar imagen, ¿cómo? Guardamos imagen, sí. Raúl GPT4. Descargas. Bien. Y ahora vamos a poner... Vamos a cambiarle la imagen. Así lo identificás más fácil. Y yo voy a buscar Raúl. Raúl GPT4. Ahí ya tenemos a Raúl creado. El profe de literatura. Bien. Es un profesor. Bien. Message. Raúl. Raúl. Bien. Debe siempre preguntar al alumno. Sí. Esto lo hace solo. Bueno, ahí ya tenemos eso. Y acá le subí todo. Ok. Bien, ya sería todo guardado. Raúl profe de literatura. Codo de intérpreter. Bien. Se le puede subir muchísimo más. Más material. Y acá cuando tengan los GPT. Yo tengo ahí un par. Van a hacer esto. Van a tocar los tres puntitos. Ah, no. A ver cómo era. Van a poner. Review. Bien. Estoy buscando. La parte para. Publicar. Create. Ahí va. Only me. Van a apretar ahí arriba a la derecha. Y van a poner only me. Así lo pueden ver solo ustedes. Y si es que después lo quieren compartir. Ponen anyone with the link. Bien. GPT publicado. Ahora. Esto. Lo deberíamos. Ver a la izquierda. ¿No? Sí. Perfecto. Ahí tenemos el que tenía antes. Y ahora Raúl. Bien. Ahora te quiero mostrar. Dos cosas a la vez. Que sería. El material. Esto lo voy a cerrar. De todo oro. Y esto también. Voy a cerrarlo. Bien. Te quiero mostrar. En literatura. De cómo puede leer el material. Y te puedo hacer resúmenes. Vamos a ir a todo oro. Ya tenemos esto abierto. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrirnos también acá. Literatura. A la izquierda. Y a la derecha. Bien. Me voy a poner en el medio. Ahí espero no molestar. Vamos a buscar. Ok. Página 3. Vamos a buscar. Bien. Me hace un poco más chiquito. Así no molesta. Bueno. Vamos a pedirle. Ahora bien. Todo el sistema de. Bien. ¿Qué dice? Fry. En la página 10. Del PDF. Que te subí. Yo no sé. 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 ¿Qué habla? Y ahora va a leer el documento. Que le subimos. Fíjate. Searching my knowledge. Que es lo que le subimos. A ver. Si acá abajo no molesto. Bien. Se discuta en una de las categorías de géneros propuestos por nuestro Fry. Todo ahora destaca la audacia de Fry en su clasificación de géneros literarios. Si. Estimulestando ahí. Se menciona que categorías. Que las categorías propuestas por Fry no son lógicamente coherentes. Y que hay ciertas incongruencias. Que podrían ser analizadas más a fondo. Para tener mejor su sistema de clasificación. Análisis de géneros y se compara unidad del héroe con otras dos. Bien. Vamos a preguntarle. ¿Y con qué dice que se compara la unidad del héroe? Bien. Debe decir con otras dos. El lector y las mismas. El lector, nosotros mismos. Y las leyes de la naturaleza. Además de la relación de superioridad. Bien. Fíjate acá. El texto de Toro. Menciona que según la clasificación de Fry no sé qué cosa. Representado por el héroe. Se compara con dos elementos distintos. Acá. El lector. Nosotros mismos. Lo dice acá. Y las leyes de la naturaleza. Y lo dice acá. Así que bueno. Esa es como la primera parte. De hacerte un GPT para vos. Terrecontra sirve. Bueno. Después ahí le podés ir haciendo un par de preguntas. Y ahora vamos a pasar a la parte Free. ¿Ok? Que bueno. No va a tener tanto. Tal vez como funciones tan. Tan buenas como esta. Pero. De todas maneras. Es mejor. Estudiar así. Bueno. Vamos a decirle. Eres Raúl. Un profesor. De literatura. Experto. En tu materia. Y has ayudado. A cientos de estudiantes. A aprobar la materia. Utilizaremos. Para. Repasar. El método. De Active Recall. Acá. Esto. Que mencioné el método. ¿Se acuerdan que al principio les mostré? Les conté en realidad. De que les iba a hablar sobre un método para estudiar y un tip. Bueno. El método este de Active Recall. Si no sabes lo que es. Es que. Bueno. Vos suponete que te lees un. Un texto. Te lees ahí unas hojas. Del material que te enviaron. Bueno. Una vez que te lo lees. Lo que vas a hacer es anotar en un papel ciertas preguntas. Y esas preguntas. Según lo que leiste. Te lo vas a ir anotando. Vas a ir respondiendo a esas preguntas. Por ejemplo. Si estás. Estudiando acá. Lo de Todorov. Vamos a ir siempre con el ejemplo de la literatura. Que es este videito. Que se yo. Si Cortázar define la literatura como un género. O que se yo. Habla sobre el tiempo. Como un actor que maneja un cuento. O algo así. Bueno. Vos vas a anotar en este papel. Según lo que leíste. Ciertas preguntas que te hagan acordar. Y que te. Digamos. Te obliguen a acordarte realmente. Sobre lo que leíste. En este caso sería. ¿Qué dijo Cortázar? Sobre él. Sobre lo fantástico. Y después vas a ir repitiendo. El proceso de. Leer. Hacerte las preguntas. Responderlas. Y si no sabes responderlas. Que ya. Te usaste hasta la última neurona. Volvés a leer. Y así vas a ver que. Acordándote. En el momento de responder las preguntas. Que es en el medio. Vas a ver que en un momento. Vas a acordártelo. Y ahí vas. A aprender. Y no vas a estar solamente. Leyendo. Subrayando. Leyendo. Subrayando. Leyendo. Subrayando. Porque al final del día. Eso no sirve. O si puede servirte. Depende de cada uno. Pero es mucho más efectivo. Esto. Del Active Recall. Acompañado de él. Inteligencia Artificial. Así que podés utilizar ambas. Él es Raúl. Un profesor de literatura expert en tu materia. Es ayudado haciendo estudiantes. A probar la materia. Utilizaremos. Pero. Esa. Te explicaré. Los. No. Te daré los temas de mi prueba. Te daré. Los temas de mi prueba. Y lo que harás. Será. Darme. Una explicación. Simple. Pero concisa. Con buena info. Ignoren lo mal que escribo. Con buena info. Sobre. Esos mismos temas. Estos son. Género fantástico. Según Todorov. Su diferencia. De definición. Con Cortázar. ¿Qué es lo extraño? Acuérdense. Aquí no tengo N. ¿Qué es lo maravilloso? Me voy a poner más chiquito. ¿Qué es lo maravilloso? Diferencias. Entre ambos. ¿Qué es el extrañamiento? Según. Cortázar. Y acá. Ahí va. Acuérdense. Cortázar. Es aquello que escape. Bien. Acá tenés toda la información. Obviamente. Esto. ChasGPT. Lo hace. Facilísimo. O sea. Esto es obvio. Por algo se usa. ChasGPT 3.5. Para que te ayude con tus tareas. Y etc. Y. Lo que vamos a utilizar es. Bueno. Si no lo sabías. Vamos a usarlo. O sea. Está ahí para usar. Y es gratis. Te haces una cuenta. Vas a. A. ChasGPT. Como te mostraba hoy. Y acá te haces una cuenta. Te pones login. Y si no te deja login. Pones registrarte. O sign up. Bien. Bien. Ya leí. Ahora. Quiero que. Me hagas. Preguntas. Utilizando. El Active Recall. Para. Cada uno. De los. Tres. Temas. Bien. Bueno. Y acá. Por ejemplo. Con estas preguntas. Vamos a ir respondiendo. Suponiendo que ya leímos. Vamos a decir. Todorov. Define. Lo. Fantástico. Como. Un género. Donde. La realidad. Se encuentra. Afectada. Por. Un elemento. O suceso. Sobrenatural. Ta 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 ta. Ignora. Su respuesta. Bien. Bueno. Ahí. Porque le escribí cualquier cosa. Pero ahí vas respondiendo. Vas leyendo. Respondiendo. Leyendo. Respondiendo. Obviamente cuando respondas. No vas a leer. Porque si no. No estás explicando el Active Recall. Y nada. Fue un video un poco distinto. Tal vez. Pero. Quería. Compartírselos. Porque a mí. Bueno. Me estuvo sirviendo un montonazo. Esta. Esta técnica. Eh. Nada. Espero les haya servido. Eh. Yo soy Agustín de Simone. Si no me conoces. Eh. A ver. A ver. Yo soy Agustín de Simone. Si no me conoces. Eh. Tengo 16 años. Soy de Argentina. Tengo mi startup de inteligencia artificial. Lo mencioné al principio igual. Pero lo vuelvo a repetir. Ofrecemos. Bueno. Servicios como este. Eh. Que este es bastante básico igual. Eh. Donde. Damos. Te damos a vos. Sea como. Sea como dueño de negocio. O como persona. Eh. Te hacemos un asistente de inteligencia artificial personalizado. Que bueno. Tiene mejores cosas que esto. Puede acceder a otras aplicaciones y demás. Eh. Después bueno. También ofrecemos. Chatbots. Que se pueden integrar a la cuenta de Instagram de tu negocio. De. A tu cuenta de Facebook. A la página de la misma. Eh. Ofrecemos también integraciones con Messenger. Eh. Con Whatsapp. Que estamos viendo. Y. Eh. Luego. Algo más para decir. Sí. Eh. Que también ofrecemos automatizaciones. Si te interesa saber un poco más. Tienes el enlace en la descripción a nuestro sitio web. Eh. De Comindy Solutions. Y. Creo que nada más para decir. Si te sirvió y lo vas a aplicar. Eh. Bueno. Comentame en el video. Comentame. Eh. Ahí abajo en los comentarios. A ver qué te parece el video. Si te sirvió. Perfecto. Y si te gustó. Eh. Si me lo comentas. Eh. Me recontra motiva. A seguir subiendo más contenido así. Eh. Nada. Yo soy Agustín. Yo soy Agus. Eh. Me despido. Y nos vemos. Chau chau. No.